José Félix Estigarribia en Saurralde nació el 21 de febrero de 1888 en el poblado de Carahuatay, departamento de Cordillera. Era hijo de Mateo Estigarribia, campesino y orfebre de plata, y Casilda en Saurralde. Durante la guerra del Chaco, 1932 a 1935, entre Paraguay y Bolivia, dirigió al ejército paraguayo con el rango de coronel, y después de las victorias en las batallas Campo Grande y Pozo Favorito, fue ascendido a general. También ejerció la presidencia de la república desde el 15 de agosto de 1939 hasta el día de su muerte el 7 de septiembre de 1940.